Ha sido la medida más polémica por la rectificación en apenas unas horas. Y hoy, sin que estuviera previsto, Pablo Iglesias ha comparecido en la Moncloa junto al ministro de Sanidad. Lo ha hecho para detallar cómo será esa orden que permitirá salir a los niños menores de 14 años. A partir de este domingo, niños y niñas de hasta 14 años podrán salir a dar paseos y a jugar en la calle una vez al día. Durante una hora, en un entorno de un kilómetro como máximo alrededor de su domicilio. El horario en el que se podrá disfrutar de estos paseos será de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y os recomendamos, eso sí, evitar las horas puntas en las que hay más gente en la vía pública para evitar posibles contagios. Los niños y niñas podrán ir acompañados en todo momento por un adulto responsable que conviva con ellos. Se permitirá la salida de un adulto, insisto, que también puede ser un hermano mayor. Podrá salir hasta con tres niños que convivan con él o con ella. El adulto acompañante deberá estar en todo momento a una distancia que pueda controlar a los niños y niñas con los que salga a pasear. No solo salir, también podrán jugar. Es muy importante respetar las medidas de distanciamiento social con otros niños y con otros adultos que ya han aconsejado a las autoridades sanitarias. Se permite correr, saltar, hacer ejercicio a los niños, siempre respetando estas condiciones de distanciamiento social. Podrán salir con sus propios juguetes, con una pelota, con un patinete, pero no podrán hacer uso de parques ni de juegos infantiles comunes para evitar que el virus se pudiera propagar. Aunque con matices, ya que ha especificado que cada comunidad de vecinos tendrá que tener sus propias normas y evitar que los más pequeños compartan sus juguetes. Además, la mascarilla es una recomendación. En cuanto al ámbito rural... Se podrá salir a pasear por el campo o por el bosque, respetando siempre, por supuesto, las medidas de distanciamiento social. No podrán salir del hogar niños, niñas o adolescentes con fiebres o con síntomas que puedan ser compatibles con el COVID-19 o que se encuentren en cuarentena. El objetivo es que esta orden esté lista para este sábado. Y hemos ya ultimado una orden en este sentido que, si el Consejo de Ministros mañana da autorización a este decreto de alarma en los términos en que fue autorizado por el Congreso de los Diputados, publicaríamos el sábado para que fuera operativo y estuviera vigente este domingo. Una comparecencia, por cierto, que ha comenzado con iglesias pidiendo perdón a los más pequeños.